Las cosas claras para la paz. El alcalde Luis Revilla asumió la presidencia de Mercosciudades con el desafío de potenciar esta red e impulsar la integración en la región. La presidencia de Mercosciudades para la paz significa la posibilidad de generar un proceso de integración mayor hacia otros países, significa la oportunidad de profundizar el intercambio de las buenas prácticas entre nuestras ciudades, de las buenas experiencias, de la formación, de la capacitación. Los alcaldes de Córdoba, Argentina, Montevideo, Uruguay y Asunción del Paraguay destacaron la hospitalidad del pueblo paseño, la gastronomía y el paisaje de la ciudad del cielo. Celebro la presidencia de Luis Revilla. Destaco y quiero celebrar su gestión. La verdad que la paz está hermosa. Ya que es una ciudad que emerge como ejemplo mundial en términos de resiliencia, de ingenio humano, de aplicación de tecnologías. Con una propuesta gastronómica, la verdad que increíble. Las cosas claras para la paz.